Amigos de Sanamente, bienvenidos a este programa, un episodio más a través de la señal de radio y televisión de Guerrero. Yo soy Adriana García, les invito a que se queden con nosotros en sintonía, porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, cómo nuestras emociones se relacionan con muchas de las enfermedades que podemos estar presentando en algún momento de nuestra vida. Y para hablar de este tema, está acompañándonos aquí en el estudio, agradezco mucho la presencia de nuestro psicoterapeuta, nuestro especialista invitado de hoy, es Francisco Paco de la Cruz Romano, mejor conocido como Amigo Paco. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues Adriana, contento, entusiasmado de nuevamente estar aquí y pues sobre todo traer este tema, que es de suma importancia porque lo tenemos que abordar y sobre todo empezar a trabajarlo, a gestionar esas emociones. A gestionar esas emociones, yo he escuchado muchas veces, incluso he leído también un poco por ahí, de cómo, y en algún principio he de comentarlo, que llegué a no creer, ni así, ¿cómo que va a influir la emoción en algún momento en que uno se sienta mal? Pero por ejemplo, yo en mi experiencia personal, y lo comparto con todos ustedes, me ha pasado mucho que cuando me estoy aguantando las ganas de decirle algo a alguien, traigo así como esa opresión y eso de que quiero decir algo, me lo estoy guardando, me lo estoy quedando enfermo de la garganta. Por ejemplo, eso me pasa a mí, pero debe de haber miles de ejemplos porque ya lo platicábamos antes de iniciar el programa, pero bueno, vámonos de a poquito a poquito para ir entendiendo esto. ¿Cómo está eso de que las emociones se relacionan con las enfermedades? Así es, origen emocional de las enfermedades. Toda enfermedad tiene un origen emocional. ¿Por qué? Vamos a observar. Sea cual sea. Sea cual sea. Sea descubierto, número uno, vamos a hablar que es una emoción, que es un sentimiento. Cuando esas emociones surgen, los neurotransmisores empiezan a moverse también. La adrenalina, la opamina y todo lo que podríamos ayudarle. Pero cuando está en excesivo control, o sea, descontrol, la adrenalina, la opamina, empieza otras sustancias a surgir, como es el cortisol. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo mucha adrenalina de más? Por enojo, por situaciones que estoy viviendo. Hoy en día, hasta Harvard ha hecho esa investigación. Porque hoy en día la mujer trabaja. Tiene su pareja, tiene su pareja, tiene sus hijos, sus padres, aparte el estrés del trabajo, todo unido, imagínate qué puede hacer como una olla de presión. Sí, claro, a todos y a todos hay que dedicarles tiempo. Sí, porque ustedes tienen que, oye, tengo que estar bien al 120, no al 100, 120 aquí en el trabajo, pero también estoy pendiente de mi hijo, de mi hija, de mi pareja, de todo. Y además, cuando no alcanza el dinero y que está ocasionando un estrés de vida y que hoy estamos acostumbrados a vivir así. Acelerados. Por eso, vamos manejando, se la recordamos a alguien, que ya el tráfico, que le echamos la culpa a todo mundo. Tanto así, que hasta le echamos la culpa que porque está el sol, que porque está nublado. ¿Cuánta gente dice, ay, qué triste día? Le digo, ¿por qué? Ay, es que está nublado, Paco. Le digo, no, pues pregúntale tú a un recién casado si es aburrido ese día o triste. Un día nublado, imagínate, para los recién casados, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que todo va a manejarse a través de emociones. El sentido solo lo vamos a dar nosotros. Y de acuerdo a cómo estamos. Dicen que, ¿cómo es mi observador? Que lo maneja la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje lo dice. ¿Cómo estás observando? Observas tú. Imagínate, yo me pongo mis lentes, pero me los pongo negros, ¿cómo voy a ver negro? Amarillos, veo amarillo. Rojo, veo rojo. Ese es mi observador. Y mi observador tiene mis creencias, no religiosas nada más, lo que me hicieron creer que es el matrimonio, lo que me hicieron creer que es una enfermedad, que el que tiene diabetes, que esto, que ello. Todas las creencias, la cultura. Porque ya fui al doctor, ya fui al médico, ya fui a todos lados, me mandan con el psiquiatra, no quiero ir al psiquiatra, no quiero ir al psicólogo. No me estarán haciendo brujería. La historia, la historia, que a lo mejor es que a mi abuelita le pasó esto, a mi tío esto, aquello, y empieza la historia. Y la genética. Todo esto va a influir para cómo tú vas a empezar a observar el mundo y va a empezar las emociones. Y como no nos enseñan a gestionar las emociones, porque número uno, alguien fallece, tengo que vestirme de negro, tengo que llorar, tengo que gritar y tengo que hacer todo un relajo. Porque así me enseñaron, así vi que me vuelta y le hizo. Entonces yo aprendí. Cuando estoy en el matrimonio, como yo aprendí que mi mamá y mi papá, puro pleito, yo también así estoy conmigo. Entonces esas emociones así lo aprendo. Pero ¿qué sucede? Cuando no sabemos gestionar, elevo la adrenalina, elevo opamina, elevo todas esas sustancias y empiezo a segregar lo que se llama cortisol. Aquí quiero hacer un paréntesis para que vaya entendiendo también la gente que nos está siguiendo el programa. Uno, ¿a qué nos referimos cuando hablas de gestionar emociones? Para que ellos también vayan entendiendo. Ah, bueno. Cuando hablamos de gestionar, un ejemplo, puede ser que en este momento esté temblando. Yo tengo que saber controlarme. Ok. Vamos a, me controlo. Sería como cómo respondemos a... Sí, voy a ver, voy a controlar, me está temblando. Pero la salida no es correr, porque soy maestro, tengo alumnos conmigo. Ok. Un ejemplo. Entonces tengo que relajarme, controlarme. Vivir en urgencia, eso nos ha evitado a poder sentir. Qué emoción. Por eso mucha gente cuando se jubila, se enferma. Porque entonces es cuando deja de estar así, empieza a percibir los síntomas. Pero esos síntomas ya estaban. Ya estaba esa gastritis, ya estaba esa colitis, ya estaba todo eso. Solamente tomabas de todo. Entonces Harvard ha mencionado que aumentó el consumo de medicamentos ansiolíticos y demás. Pero también empezó a aumentar los decesos en mujeres que están, trabaja y trabaja con toda esta situación. Sí, claro. Pues en el hombro lo vemos, un paro cardíaco, situaciones como esas. Entonces todo tiene un origen emocional. Pero si tú no, a ver, me doy alto, ¿por qué voy a tener un resentimiento? Porque mira, para la palabra resentir. Re, recordar. Sentir, vuelvo a sentir. Pero se vuelve miento, se vuelve mentira. ¿Por qué? Estoy recordando que mi papá me abandonó. Pero estás haciendo tú lo mismo, abandonando a tu hijo, a tu hija. Trabajas todo el día. Entonces te está recordando el inconsciente que estás viviendo lo mismo. Y lo estás pasando por el corazón. Porque recordar viene re, repetir. Recordar, corazón. Ok. Entonces todo lo estás pasando por el corazón. Todo ese sentimiento, todo ese resentimiento y esa emoción, ¿cómo se está viviendo? El cerebro no está hecho para aprender. El cerebro está hecho para sobrevivir. El cerebro ve exceso de adrenalina, exceso de cortisol en el cuerpo, manda los síntomas. Y empieza a mandarte. Porque tú no supiste gestionar esa emoción. Esa era una duda para que vaya el auditorio haciendo como que esta diferencia en cada una de las cosas que nos vas diciendo y sepa a qué te refieres. Y la otra, el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Que ahorita nos lo has mencionado mucho. Bueno, es una sustancia que tenemos en el cuerpo, pero este exceso de sustancia es como cuando decimos lo tóxico. Ok. Y empieza a dañar nuestro sistema inmunológico, a elevar la azúcar, a elevar el colesterol y demás. Es una sustancia que surge por aumento de la opamina, adrenalina y todo lo que surge con los neurotransmisores. Es dañino para nuestro organismo. Exacto, en exceso. Identificámoslo como dañino para nuestro organismo en exceso. En exceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este mundo? Tan rápido. De vivir rápido, en urgencia. Y lo vemos como la niña de tres años ya le queremos hacer sus quince años. Le queremos ver ya de una manera rápida que esto, que aquello. Nos preocupamos más de que el niño de tres años ya aprenda a leer, a escribir. Todo tiene su momento, su proceso. O nosotros mismos queremos los resultados. Es que ya, ya quiero. Espérame, tranquilo. Todo tiene su momento. Es conocernos. Y para eso estamos nosotros estudiando y preparándonos para poder ayudar a la persona. Entonces, este acelere de la vida que actualmente yo creo que enfrentamos todos desde lo que ya mencionabas, tema trabajo, tema hogar, tema pareja, etc. De alguna u otra manera se convierten en factores que emocionalmente nos pueden generar situaciones de estrés, situación de a lo mejor problemas con la pareja. Y ahí, no sé, situaciones de apego, etc. O sea, muchas situaciones que tienen que ver con nuestras emociones y que esas emociones, si no sabemos gestionarlas, se detonan ahí las enfermedades. Así es. Y entonces empezamos a conocer los síntomas, dolor de cabeza, se me inflama el vientre y que te dicen colitis nerviosa, dolor de cabeza, migraña. Y empiezan a darle nombres. Y empiezan a darle nombres. Está muy bien. Pero nosotros, como los terapeutas, empezamos a ver cómo estás gestionando y qué significado tiene emocional toda esta situación. Esto quiere decir entonces que cada emoción, bueno, dependiendo de la emoción que tengamos afectada, por así decirlo, que no hayamos sabido gestionar, es la enfermedad que se va a presentar. O sea, no todas las enfermedades tienen que ver con una sola emoción. Así es. Y como dice la palabra, emociones que matan. Emociones que matan. Un tema bastante interesante. Vamos a irlo desmenuzando. Este es el primer bloque. Tenemos que hacer una pausa que es muy, muy breve para regresar con más. Quédense con nosotros en Sanamente, que ya regresamos, en la señal de Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso en la señal de Radio y Televisión de Guerrero. Recordarles que este es un episodio más de su programa Sanamente para quienes recién a lo mejor acaban de cambiar a la televisión, se acaban de integrar a lo mejor a la transmisión en YouTube, en nuestro canal de Radio y Televisión de Guerrero. Estamos hablando el día de hoy del origen emocional de las enfermedades. Y bueno, estamos platicando con el amigo Paco, que así es mejor conocido, nuestro psicoterapeuta, que está hoy acompañándonos, Francisco Paco de la Cruz Romano, a quien agradezco mucho que nos comparta sus conocimientos en este tema. Y hablábamos al principio de cómo las enfermedades van teniendo su origen en las emociones. Y decía algo bien importante cuando nos íbamos a la pausa. Emociones que matan. Que esto se escucha bastante fuerte, pero puede llegar a pasar. Exactamente. Fíjate, de hecho, ese es el título de un libro. Un libro de un doctor cardiólogo, donde él hace su análisis clínico, que está ocurriendo ya. Si tú no sabes gestionar las emociones, porque empieza un dolor de cabeza, no tratado, ¿qué va a pasar? Una gastritis no tratada, ¿qué va a suceder? Todo viene una consecuencia. La úlcera gástrica. Y situaciones que ahí están, pero todo viene a través de una emoción. Y por esa razón se estudió. Y este se llama psicobiodescodificación. O bioneuroemocion, bioneuroemocion, biodesprogramación. Son diferentes ramas que empiezan a darse cuenta con la PNL, la programación neurolingüística, como nos programamos. Y es cierto, yo te puedo decir, no quiero que te imagines que tengo un pastel de chocolate con fresas de las grandotas de cuando uno la muerde hasta la agüita te sale. Ya te imaginaste, porque lo tienes aquí. Entonces, cuando tú escuchas un grito fuerte, puede traerte enojo, puede traerte tristeza, puede traerte un recuerdo. Empieza un camión fuerte a andar y se mueve el temblor y empiezas tú a asustarte. Y lo vimos, cuántas personas enfermaron después del 85. Todavía no estamos contando después del 2017, del terremoto. Del terremoto. O igual hace dos años el terremoto que nos ocurrió a nosotros. Que esto ya lo vamos a estar viendo progresivamente. Como lo del 85, así lo vamos a estar observando. Lo que me está gestionando es como un shock. O sea, cuando las personas van a la terapia y les preguntamos primero, ¿cuándo empezó su dolor? ¿Cuándo inició? Tenemos que ver el shock emocional que activó lo que te está ocurriendo. Uno dice, no, pues es simplemente migraña. Tú lo decías al inicio. El dolor de garganta. Anteriormente yo tenía un trabajo, te estoy hablando de hace, ya llovió unos 25 años, cuando yo inicié a trabajar y todo el tiempo yo dolor de garganta, dolor de garganta, traía medicamentos, medicamentos, tenía un juguito para mi estómago, gastritis y demás. ¿Qué estaba ocurriendo? Yo no estaba a gusto en el trabajo. Estaba viendo a lo mejor anomalías que no me gustaban y tenía que quedarme callado. Y esto ocasionó que hasta me iban a operar las amígdalas. Hasta que renuncio a ese trabajo es cuando desapareció el dolor de garganta, la gastritis y demás. Yo en aquel entonces estaba iniciando, dando conferencias en el Club de los Optimistas. Ok, sí. ¿Con la señora Lolita? Sí. Te estoy hablando del 2000, imagínate. Ya en aquel entonces cuando el club estuvo fuerte. Entonces durante 5 años con la señora María Ser Aguirre de Rodríguez. Ok. Ella es la fundadora del Club de los Optimistas. Del Club de los Optimistas. Sí, a nivel nacional. Entonces ahí comprendí que yo no estaba gestionando esa emoción, porque me hablaron de una de las terapeutas, Luisa L.G. Es de las que inician sanando tu cuerpo. Y de ahí tenemos a Christian Flecher, Salomón Selam y un sinfín hoy de investigadores. Que ya no podemos decir, ah, nada más es emocional. Entonces, ¿te duele la cabeza? ¿Qué significa el dolor de cabeza? Estás pensando en algo y lo vuelves a pensar, lo vuelves a pensar. No puedes dormir después. Tienes que tomar un medicamento. Es como nosotros le decimos que tienes aquí un chango adentro de la cabeza. Pero ese chango está brincando porque está borracho y además drogado. Imagínate cómo anda el chango. ¿Y qué sucede? Entonces tengo que tomar ansiolíticos para relajarme. Otra de las situaciones. Tengo la gastritis. Toda la enfermedad que termina en itis es resentimiento. Ok. Viene de ese resentir. Algo que no me está agradando. Que no estoy tragando bien y está haciéndome ruido. Tengo que ver desde cómo estoy en mi relación de pareja, cómo estoy en el trabajo, cómo estoy conmigo mismo, porque eso no me está agradando. Y de ahí vienen las consecuencias que decía. No atendiste tu gastritis, viene la úlcera gástrica, operaciones y demás, por no poder identificar esa emoción. Ahora, hay algo que quisiera que quedara así como bien claro para la gente que nos está siguiendo, porque también de repente puede haber quien esté en ese momento escuchando toda esta información y de decir, ¿qué me están diciendo? Entonces, que no vaya al médico, que no debo de tratarme con medicamentos. O sea, ¿qué se les puede decir a estas personas? Porque de repente habrá quien diga, ¿qué tiene que ver la emoción? ¿Eso no me parece correcto o eso no lo creo? ¿Cómo explicar esta parte de la influencia de las emociones en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? ¿Cómo se gestionan estas enfermedades y qué hacer al respecto? Si esto nada más se soluciona con el tema de la terapia o hay que darle también por el tema de un seguimiento médico. Es en conjunto. Todo en conjunto. Nosotros nunca, de los nunca, te vamos a quitar un medicamento. Y menos un medicamento psiquiátrico. Cuando tú empiezas a ir a sesiones, empiezas a mejorar y a darte cuenta que el medicamento te está funcionando. Entonces, ¿quién te lo empieza a retirar? Tu médico. Te dice, oye, doña Juanita, oye, doña Petrita, estás mejor, saliste bien en colesterol, saliste bien con tu diabetes, vamos a bajarle la insulina, vamos a quitarte este medicamento ansiolítico porque ya duermes bien, pero todo trabajarlo con las emociones. Lo decíamos al inicio. El cortisol es ahí. Si uno no quiere creer, pues investigue. ¿Qué hace cuando uno tiene exageradamente el cortisol o la emoción? Si tú tienes mucho enojo, mucho rencor, ¿qué sustancia tóxica? Saca el enojo. Saca el rencor. Porque cada vez que ves a Julanito, hasta dices, ya no quiero comer. Me hizo mala comida. No te hizo mala comida. ¿Con quién comiste? ¿A quién viste? El error es comer con la televisión. Para el cerebro no identifica espacio ni tiempo. Para el cerebro está existiendo lo que estás viendo. Y lo que estás pensando para el cerebro lo está volviendo a vivir. Y están surgiendo esas emociones. Entonces, no es que te quedó mala comida. Hay que recordar a los abuelitos que decían, no te acerques al bebé si estás enojado. Porque le vas a pegar el coraje. Ahí vienen muchas cosas. Es muy interesante esto que nos dices. Y yo creo que para darnos cuenta de esta relación de las emociones con las enfermedades que en algún momento podemos llegar a presentar, es bien importante hacer esta reflexión hacia nuestro interior. Lo decía yo al principio. En algún momento alguien me dijo, porque yo andaba muy mal de la garganta, y era como muy seguido. Me curaba, y como a los dos, tres días, otra vez, y estaba así de medicamentos, inyecciones. Llega un momento en el que me dicen, Luis, que ya te acabas de inyectar y no te puedes volver a inyectar este antibiótico, y qué raro que no se te quite y demás. Y llega alguien y me dice, es que te estás guardando algo. Hay algo que quieres decir, te lo estás aguantando, y eso te está generando tu malestar. En cuanto tú te liberes de eso, verás cómo cambian las cosas. Y pareciera modo de mentira, pero así fue. Entonces, ahora cada que me llega a suceder, hago como esa reflexión, y sí, sí pasa eso de las emociones, yo ya lo he vivido, y creo que necesitamos como que echar un vistazo hacia adentro de nosotros para darnos cuenta qué está pasando y por qué se están originando las cosas. Lo interesante aquí sería saber qué emoción es la que estamos reprimiendo para saber que esa enfermedad se está dando justo por esa emoción que está reprimida. Que ahí es donde yo creo que entra el trabajo en este caso de ustedes. Sí, lo acabas de decir. Descubrir qué emoción estoy reprimiendo. Porque esa, cuando ya esté, es cuando surge. Muy bien. Pues con esa reflexión nos vamos a ir nosotros a la pausa. Ese tema está muy interesante. Y sí, destacar esto, que ya lo decía nuestro especialista invitado. Lo que estamos hablando no quiere decir que usted va a dejar de ir al médico, que va a dejar de tomarse su tratamiento, pero sí acompañarlo con el tema de la terapia, que seguramente le va a ayudar bastante a estar mejor. Pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos siempre todos los martes a las 9 de la noche por la señal de Radio y Televisión de Guerrero a través de las cableras y que también después de las 10 de la noche, o a las 10 de la noche mejor dicho, ustedes pueden ir al canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero y compartir nuestro programa. Si saben que esta información le puede ayudar a alguien, si quieren compartirla con alguien más, pueden hacerlo a través del canal de YouTube. Comparten el link en sus redes sociales y así podemos llegar a un mayor número de personas. Estamos hablando este día acerca de un tema que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud mental, porque estamos hablando justo de cómo las emociones, el origen emocional de las enfermedades, cómo nuestras emociones pueden influir en cómo nos sentimos, en qué enfermedad podemos llegar en algún momento a presentar en nuestra vida. Y hace rato nos decía nuestro especialista, nuestro amigo Paco, que nos está acompañando, de cómo muchas veces esas emociones que estamos oprimiendo, que nos estamos guardando, que no las estamos gestionando de la manera adecuada, pueden llegar a reflejarse en un problema de gastritis, de colitis nerviosa, de migraña, por mencionar las enfermedades como más comunes, porque debe de haber de repente padecimientos muy fuertes. De hecho ya hay hasta diccionarios de diferentes autores, donde nos marcan lo que decía hace un momento, de Luis L. Gey, la que una de las pioneras, algo que también mencionaba de nuestros abuelitos decían, te comentaba que si tienes coraje no lo vayas a cargar porque le vas a pegar el coraje. Si desde aquí empezamos a ver que la gestión de emociones vibra como una energía, hubo una investigación donde ponen el agua y le ponen diferentes vibraciones. Y una de las investigaciones que también un servidor lo ha hecho en el curso de verano con los niños, ponemos dos botes de arroz, uno le ponemos arroz bueno, otro arroz malo. Al arroz malo los niños le dicen todo lo que le quieran decir de cosa negativa al arroz. Arroz con agua y encerrado. Al arroz bueno todo lo positivo. Al mes se abre. Cuando tú abres el arroz positivo nada más truena y huele a fermentado. En cambio cuando tú abres el arroz que le pusiste es malo, todo lo malo, hasta tiene grumos y todo, ya se ve hasta podrido. Como una palabra es poderosa, es fuerte. Cuando yo hablo de tema de etiqueta en los niños, eres tonto. No puedes, no sirves. Entonces cuando ya eres adulto está tu mente también y entonces aquí también surge una emoción y vienen enfermedades. Lo vemos, una persona que le duelen las manos, que es que tengo incondaciones y que no sé qué tanto o dolor de huesos y todo. Esta persona tiene mucho resentimiento. Es como inconscientemente está así. Tenemos que ver dónde viene su enojo, con quién viene su enojo. Hay ocasiones de que decimos es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. ¿Iguales a quién? Es que todo el tiempo me toca hombres alcohólicos, hombres infieles y todo. No, no son iguales. Es el hombre perfecto. ¿Cómo? Que te hace recordar lo que tú eres, porque es tu proyección. Es lo que estás vibrando en ese momento, lo que está surgiendo. Cuando trabajamos las emociones, cuando empezamos a sanar, en el cual no nos enseñaron desde la escuela y ahorita que quitan los valores, cívica y otra vez lo vuelven a retomar, pero muchos años estuvo fuera, porque eso no le correspondía a la educación, los valores, que es emocional. Entonces, ¿qué sucede? Nos olvidamos de dar un buen abrazo. El abrazo es genial. Se dice que ocho abrazos para poder sobrevivir, doce para vivir y más de quince para trascender. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, como ser humano, como persona, empiezo a ver mis heridas, se dice que hay heridas de la infancia. Que ya tenemos por ahí dos programas de ese tema, lo pueden buscar también ahí en el canal de YouTube. Ahí están las heridas de las infancias, que uno dice que son cinco, otro siete, pero son las heridas que ahí están. Ahora, lo que está surgiendo es cómo, es un tema que quisiera después sondar, cómo nace tu hijo, por cesárea, parto normal, a los ocho meses, siete meses, siempre venía de lado, con el cordón involucral, enredado en el cuello, en la mano, cómo estabas durante el embarazo, llorando todo tu embarazo, porque todo va a influir en el futuro, en el nacimiento del niño y va creciendo. Por eso vemos un sinfín de situaciones en niños, adolescentes. Ahora, por ejemplo, hemos hablado de enfermedades a lo mejor no tan fuertes, como una, van a decir fuertes, porque a lo mejor tú no la tienes, ¿verdad? Pero fuerte en magnitud me refiero a comparación, por ejemplo, con un cáncer, ¿no? el tratamiento de un cáncer, de a lo mejor una persona que tiene diabetes, de a lo mejor una persona que es hipertensa, que son enfermedades también crónico, degenerativas, porque te van también generando otras enfermedades que van también minando tu salud, tu cuerpo. Si acompañamos estos tratamientos con la terapia, por ejemplo, yo no me alcanzo más extremo que es el cáncer, ¿se puede o has tenido a lo mejor algún paciente que ha tenido mejoría, mejor, una mejoría notable? ¿O que sea a lo mejor o que ha vencido el cáncer? Uno de ellos, mi mamá tiene el lupus, tiene ahorita más de 19 años con esa enfermedad, ha podido gestionar a través de diferentes técnicas que existen. El lupus es una enfermedad del sistema inmune, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú, con tu medicamento, tu tratamiento, no se quita, empezamos a trabajar las emociones, a ver el origen, ¿qué va a hacer? Va a empezar un avance y tu sistema inmunológico te va a dar fuerza para poder sacar y, ¿por qué? La medicina la tienes tú, el medicamento está dentro, solamente que hay que reforzarlo a través de ese amor propio. Esto tendría que ver entonces, por ejemplo, retomando el tema de pacientes con cáncer o a lo mejor este también que nos dices de tu mamá con lupus, de que muchas veces vemos que hay pacientes que se le da un diagnóstico de cáncer, pero tienen una actitud positiva de decir, no, yo le voy a echar ganas, no me voy a dejar vencer y siguen haciendo sus actividades, claro, dentro de lo que la enfermedad les permite, lo mejor que pueden, tienen una actitud positiva, están sorrentes, se mantienen activas y vemos que vencen la enfermedad, y vemos que en un determinado tiempo están bien, les vuelve a crecer incluso su cabello después de las quimios, etcétera, a muchas veces la actitud que puede tomar otra persona de decir, chin, pues no voy a morir porque es cáncer. Mira, yo recuerdo una persona dice, un doctor, tienes el diagnóstico, tienes el pronóstico, pero el veredicto lo toma uno, puedes decir, es que tienes esto, si hablamos de emociones, cuando hablamos de una diabetes, significa que no tengo miel en la vida, muchas personas diabéticas tienen a enojarse, a la vida, se molestan por cualquier cosa y demás, el tener diabetes en ocasiones, si hablamos de emoción, es porque me falta miel a la vida, que empezamos a ayudarlos, le digo, vayan a Danzón, vayan a Zumba, está la risoterapia, yoga de la risa, cambiar la actitud, cambia la actitud, ¿por qué? porque esa actitud va a generar que tus neotransmisores se unan va a empezar las hormonas del bienestar para que empiece a que ese medicamento surja, ya lo decía Bruce Lipto, John Dispense, son neurocientíficos, porque hay un libro que se llama Placebo, si tú le metes una actitud positiva, actitud positiva no es de que tengo que ser rey, la la la, chachachacha, no, es cómo estoy viendo la situación que me estoy teniendo, y además creértelo, porque ahorita que dices esto, si puedo estar riendo, así de, ay sí, sí soy positivo, pues le voy a echar ganas, pero a lo mejor lo estás diciendo de dientes para afuera, realmente tú no te lo estás creyendo en tu interior y entonces de nada te va a servir, así es, por esa razón es estar con tu terapia, estar con este, con apoyo, emocional, tener esa red cerca de ti. es juntos, todos juntos, todos unidos, tenemos hoy al tanatólogo que ayuda para los duelos, hoy que me toca, que soy docente de tanatología, les digo a mis alumnos, hay que apoyarnos, porque mucho lo toman los doctores, enfermeras, o que me toca a mí apoyar con el tema de cuidados paliativos, que también es parte de las emociones, pero algo muy, pues si tú sabes gestionar bien, bien, tus emociones va a ayudarte mucho, pero lo decía al principio, si también empezamos a identificar cómo naciste, cómo fue tu concepción, vas a ayudar también a tu salud. Ahora quiero, antes de irnos a la pausa, el aprender cómo gestionar nuestras emociones, hay que aprenderlo no esperando a que ya estemos enfermos de algo, ¿no? O sea, saberlo hacer justo desde antes para que no lleguemos a eso de tener un cáncer, de tener una gastritis, una colitis nerviosa o cualquier enfermedad que se le pueda ocurrir o que a lo mejor en este momento esté pasando, porque muchas veces se piensa que ir a terapia es solamente cuando alguien tiene un problema, ¿no? La terapia nos puede ayudar aún cuando sintamos que no tenemos alguna situación emocional que atender, sino para tener mejores herramientas justo cuando se nos presente alguna situación en la vida. Así es, tenemos que continuar y sobre todo yo tengo lo que es Peques en Acción, Juventud Sin Límites, empezar a enseñar desde los niños, desde pequeño, desde los cinco años a saber gestionar las emociones. Muy bien, con esto vamos a hacer una pausa, ya vamos a regresar al bloque final, haciendo algunas reflexiones de todo lo que hemos venido hablando y a lo mejor que también pudieras compartirnos algunos tips de cómo podemos hacer esta gestión de emociones, irlo trabajando ya en nuestra vida, obviamente la terapia, acudir con un especialista que nos dé las herramientas pues siempre va a ser lo mejor. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la señal de radio y televisión de Guerrero, aquí con el programa de Sanamente, estamos abordando este tema del origen emocional de las enfermedades y les decía antes de hacer la pausa, este es nuestro último bloque, platicamos en la pausa justamente con nuestro especialista invitado acerca de las emociones malas, negativas, no sé si etiquetarlas de esta manera, que de repente a lo mejor sentimos coraje, frustración, tristeza, gestionar las emociones no quiere decir que las vamos a omitir o que no las vamos a sentir, para que esto también le quede bien claro a nuestro auditorio. Sí, mira, las emociones son parte de la vida, enojarte, ponerte triste, hay que recordar una película que nos hablaba todas esas emociones, ¿no? Porque son parte de lo que estamos viviendo, el detalle es cuánto tiempo va a quedar ese enojo, que ya no se va a volver enojo, se va a volver ira. O sea, no hay que dejar que esas emociones nos absorban. Así es, y lo decía, por eso el resentir es volver a sentir, cuando tú tienes un resentimiento con algo, con alguien, por un suceso, estás volviendo a sentir, entonces está saliendo esta emoción. ¿Qué tenemos que aprender? El niño, ya lo ayudamos, es bueno que haga sus berrinchas porque es parte de, pero lo vamos a apoyar ¿qué tanto tiempo? ¿Sí? Y ya sabemos qué actividades pueden hacer los niños desde los dos años, diversas actividades. Un servidor pues se está dando los talleres para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para poder saber cómo llevar tu vida a la excelencia. Y por ejemplo, ahí para las mamás, ahorita que mencionas lo de los niños con los berrinchas, me acuerdo por ejemplo de mi sobrino, se enoja, se pone serio y se va a un rincón. Ahí cómo saber en qué momento decirle, a ver ya, o cómo tratarlo ahí por ejemplo, para que no sea así como muy... Él piensa que yéndose para allá ya él solucionó, pero ahí se puede quedar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo adulto? A ver, ya se sentó, es como decimos una comunicación, como una comunicación afectiva y efectiva. Sí, porque a ti te lo puedes acercar y lo que haces es rechazarte, ¿no? Dejar al niño, se fue, deja que él haga su berrinche, que haga... Obviamente tienes que estar viendo para que no se lastime. Ya terminó, déjalo que pase unos minutos, ahora sí, cámbiale de información, cámbiale de actividad, ya no te vayas a... Ah, no querías, quería agarrar esto y se lo das al final, porque él ya sabe que así pudo obtenerlo. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un mensaje disruptivo, ya no voy a hablar de esto, voy a sacarlo con otro tema. Ok, ok. Y ya lo saqué. Ya cuando el niño ya lo veo tranquilo, relajado, ahora sí me siento y hacerle una comunicación efectiva. A ver, ¿qué sucedió? ¿Tú crees que es correcto lo que acabas de hacer? Estar tirando objetos y todo. Decimos, como adultos, es que no razonan. Los niños, los programas y ellos saben lo que tienen que hacer. Y ahora, eso con los niños, por ejemplo, uno como adulto, también, ¿qué herramientas puedes compartirnos para saber gestionar nuestras emociones? Fíjate que como adultos somos adolescentes berrinchudos. Tu hijo te dejó de hablar y hay papás, pues, que me dejó de hablar, que ya no le hablo. No, papá, la misión es del papá es hablarle. El quien está haciendo berrinche es él. Tú no vas a caer en el juego. Te ves de, a ver, te molestas, te enojas, está muy bien. Te respeto tu enojo, pero no en ese momento del enojo. En el adolescente voy a atacar. Tengo que hacerlo al otro día o al segundo día. Darle como un espacio. Un espacio. En el adulto igual. A ver, hasta que él se dé cuenta que lo que está haciendo es incorrecto. El adulto, ¿qué dice? Así soy. Que me quiera como me quiera. Oyes, has roto una televisión, has roto tu celular, le has pegado al carro. ¿Qué consecuencias? ¿Cuánto dinero estás perdiendo? No, pues, te lo pagó tu papá. O sea, buscaste quien te lo pague. Y aquí, no, a ver, voy a gestionar, voy a ver, ya como adulto. Eso es lo que casi no hacemos. El hemisferio derecho con el que casi no trabajamos, que es el cerebro no de la razón, sino de la emoción, vamos a trabajar con él. Ya como adulto, vamos a cambiarle el enfoque al adulto. A ver, con tu pareja, no pelear en el cuarto, salte del cuarto, váyanse a un lugar diferente a la casa, en otro espacio para dialogar, pero no ese día. Y tienes que empezar a darte cuenta, tú, adulto, que estás cometiendo un error. Ahora, obviamente, ese tipo de acciones nos dan a entender que hay algo que nosotros, internamente, y no está bien, hace rato mencionabas, por ejemplo, lo de las heridas de la infancia, que hay cosas que ya venimos arrastrando y que detonan justamente en tener ese tipo de comportamientos o que nuestras emociones estén alteradas y por ende, bueno, se presenta ya el tema de la enfermedad. ¿En qué momento ir a terapia? Bueno, ir a sesiones es en todo momento cuando tú quieres cambiar tu perspectiva. Yo les digo a las personas, es como estar dentro de un laberinto. Tú dentro del laberinto no vas a saber hacia dónde vas. Requieres que alguien externo sepa y te va a dirigir. No te va a decir lo que vas a hacer, te va a abrir malas expectativas, porque a veces estamos como los caballos de la calandria de antes, así. Y qué hace el terapeuta, qué hace el psicólogo, abre más la visión que puedes tener. Pero además nos dan las herramientas que podemos necesitar justamente para tener esta visión más amplia, porque muchas veces lo que escuchamos, y lo digo porque también de repente me ha pasado, es como de ¿para qué vas a terapia? ¿Para qué alguien más te escuche? Yo que soy tu amigo o tu amiga, te escucho y te digo lo que te va a decir el psicólogo o el terapeuta, pero en realidad no es así, porque una persona que obviamente no tiene el estudio o que no conoce de técnicas, que no tiene la carrera, pues no va a tener las técnicas. Así es, y hoy en día mira que a veces nos da pena decir nuestras intimidades, decir nuestras cosas con la psicobiodescodificación que estoy manejando, no es necesario que me cuentes tu vida, solamente dándome los síntomas puedo decir qué es lo que tú tienes, porque cuando tú en muchas ocasiones hablas al terapeuta o dices ya me estás contaminando también para poder tener otra visión diferente. Lo vemos cuando viene una pareja y cada quien tiene su terapeuta, yo le digo no, el terapeuta debe ser uno, porque va a escuchar las dos versiones. Entonces, ¿qué hace lo que hacemos nosotros en la psicobiodescodificación? Solamente nos dice los síntomas. Síntomas son cualquier enfermedad, cualquier situación que tú tengas y desde hecho Carlos Gussardion dice si tienes problemas económicos, familiares con tu pareja es preguntarte a ti mismo. Entonces, ¿qué es preguntarte a ti mismo? Es entrar a ti y ¿cómo lo vas a hacer? Con el apoyo de personas profesionales y en ese caso pues estamos apoyando en mis redes sociales como amigo Paco en todas las redes sociales así me encuentran van a ver los videos, audios, toda información que todos los días estamos subiendo. Perfecto. Quienes quieran tener un contacto más directo además de conocer este material que nos mencionas a través de tus redes sociales ¿cómo pueden ponerse en contacto? Ah bueno, mi número es 74-4106-9660 y en todas las redes sociales como amigo Paco. Perfecto, pues yo quiero agradecer mucho a nuestro invitado que nos haya acompañado el día de hoy seguramente ustedes, muchos de ustedes pudieron haberse sentido identificados con este tema yo creo que en algún momento como lo decía hace un rato si hacemos como esa reflexión interna nos podemos dar cuenta a partir de qué momento empezamos a presentar algún síntoma alguna enfermedad y cómo cuando comenzamos a presentar ese padecimiento algo en nuestro interior empezó a andar mal en el tema de las emociones entonces para que también ahí ustedes hagan la reflexión agradezco mucho a Francisco de la Cruz Romano mejor conocido como el amigo Paco nuestro psicoterapeuta invitado este día y que bueno si ustedes quieren contactarlo pueden buscarlo así como amigo Paco en todas sus redes sociales y por supuesto también acercarse a través del teléfono que nos acaba de proporcionar muchísimas gracias por acompañarnos gracias gracias a ustedes también que estuvieron pendientes de nuestro programa ayúdennos compartiendo para que podamos llegar a más personas y si tienen alguna sugerencia de tema que les gustaría que abordemos aquí en Sanamente escríbanos mándenos un mensajito 7442 39 84 21 yo soy Adriana García gracias por permitirnos llegar a todos ustedes con un programa más de Sanamente hasta la próxima hasta la próxima